Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El cambio radical de Binance. Fijaos, Champenzao, CZ, dimite como presidente del Consejo de Binance en Estados Unidos. Dimite como presidente del Consejo renunciando a sus derechos de votos. Binance USA le expresa su gratitud por sus contribuciones, como ha contribuido a la plataforma. Y también ya dimitió hace unos días de CEO mundial de Binance. O sea que Zao se pira. Vamos, en días. El brazo estadounidense ha anunciado que el señor Zao ha renunciado a presidente. A medida que CZ hace la transición a la vida después de Binance, ha decidido renunciar a su papel como presidente del Consejo de Administración y ha transferido sus derechos de voto a través de un acuerdo de representación. No sabemos a quién. Reconoció el trabajo. Estamos excepcionalmente agradecidos al señor Zao por su orientación y apoyo a lo largo de estos años. Con su apoyo hemos establecido Binance US como destino de los clientes en Estados Unidos que buscan una experiencia superior. Esto llega no mucho después de que Zao renunciara a su papel como CEO global de Binance por una multa de 4.300 millones, que podría estar un tipo de prisión, pero bueno, tampoco es tanto. Y luego ya va a vivir. De 12 a 18 meses y luego a vivir. Así que se va de todos los lados y llega el nuevo CEO y dice Binance se convertirá en una empresa financiera tradicional. Tócate. De estar proscrito y haciendo lo que nos da la gana a ser una empresa del sistema y totalmente en línea con el sistema. El nuevo CEO, Richard Tain, admitió que cometió pasos en falso. Bueno, tampoco. Tenía claro lo que estaba haciendo. Era lógico para conseguir clientes. Y se encuentra en un punto importante de subvención de una startup tecnológica a una empresa financiera tradicional. O sea, el Zao lo hizo aquí. Hizo lo que le dio la gana y ahora llega este hombre y dice empresa financiera tradicional. Pues esto es a dónde vamos. En menos de una semana hemos pasado de una startup a una empresa financiera tradicional. Dice, tras la revelación de un acuerdo entre Binance y el Departamento de Justicia, una de las condiciones impuestas fue la dimisión del CEO, quien se declaró culpable de delitos de blanqueo de capitales. A ver, blanqueo de capitales las han hecho todas. Porque cualquiera que haya movido el dinero para una cosa rara, pues ya estamos blanqueando. Y eso hay miles y millones de usuarios en las plataformas, imaginaos. O sea, eso es imposible de controlar. Según el nuevo CEO, Binance ya no puede comportarse como una startup tecnológica y debe de convertirse en una empresa financiera convencional. Es una empresa que existe desde hace seis años. Es una empresa relativamente nueva desde cualquier punto de vista. Sería una niña preparándose para ingresar en preescolar. Pues ya está. ¿Vale? ¿La comparativa con el exchange de San Fridman es válida? Pues no. Cuando las críticas... No es válida, porque este hombre de momento no ha hecho nada raro. O sea, a ver, no ha hecho nada raro con el dinero de la gente. O sea, que todo el mundo entra y saca su pasta sin ningún tipo de problema. Eso para mí ya es importante. Cuando las críticas negativas, incluidas las del propietario, comenzaron a acumularse, los clientes de la empresa realizaron una corrida del banco que agotó su liquidez. ¿Vale? Pues eso está claro, es el BF. Bien, perfecto. Pero aquí no ha pasado eso. Aquí la gente ha seguido... Ha habido unas salidas, pero ha seguido manteniendo su pasta. No es sorprendente que los rumores de la salida de Acezta fueran suficientes para hacer un proceso similar. Pero el exchange tenía un volumen suficiente. Tenía un volumen de sobra. Y tampoco hay tantos sitios para irte. Quiero decir, sí, te puedes ir a estos, a OKX, Coinbase, Gate, Wubi, Kraken, Kukol, sí, los que nosotros utilizamos habitualmente, Mexte, pero me da igual. Al final, son todos muy similares. Dice, este tema no solo fue reforzado por Teix, sino también por el propio CZ. Ambos empatizaron que ninguna acusación contra Binance incluye el uso de fondos de clientes. Pues eso es lo importante. Binance considera que la salida de fondos es alta o baja. El flujo se calmó. Y la custodia de los toques en el exchange ha aumentado. Así que, digamos que han visto que el nuevo CEO es un tío del sistema, con lo cual, pues, todos están felices. Que es, en el fondo, la transición que tienen que hacer todos estos. Del tío que lo crea, que es una startup, al que lo consolida, que es una especie de contable. Independientemente de que se haya completado con éxito o no la primera misión, el hecho es que el ascenso de Richard Tain no se produjo de la noche a la mañana. Las negociaciones con el Departamento de Justicia comenzaron hace meses y la elección de T se consideró a la vez. O sea, que este tío llegó casi como impuesto por el Departamento de Justicia. El negocio garantiza que cuenta con la plena confianza de su predecesor y que, a pesar de no tener un puesto, sigue siendo accionista. Hombre, el otro no se va a perder de las acciones. No veremos cómo lo hace, pero seguramente tenga que vender algo. Pero, de momento, lo que está haciendo es acatar las órdenes que le llegan de Estados Unidos. Quiero enfatizar que tengo la confianza de DCZ al equipo de liderado de nuestros miembros para liderar esta importante franquicia. Y esta confianza es muy importante. Creo que trasciende la responsabilidad hacia los 150 millones de usuarios. Claro, es que tiene mucha gente. El cofundador de Binance siempre ha tenido, en puntos de vista históricos, para un líder corporativo una de sus ideas era que el exchange no necesitaba una sede central. Pero eso, para ti. Pero para el sistema necesitas unas sedes donde enviar cartas. Solo sucedió en este punto porque se vio obligado por la legislación de muchos mercados. Cree que la bolsa necesita una estructura corporativa más tradicional. O sea, este tío va a hacer de Binance un banco y un exchange tradicional, como todos. Así que, en una semana, hemos pasado de una startup a una empresa financiera tradicional. Tócate los cojones. Lo rápido y lo fácil que hacen las transiciones. Pues nada, ahora sí que Binance es la más segura del sistema. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.